Bueno, voy a mostrar, aquí vamos a hacer los Bar Moselops, esta es la barra, 45, 20 kilos, 45, ahí va a estar la papeleta, así que aquí vamos a desarrollar todos los tres movimientos, Bar Moselops, vamos a comenzar con Clean and Jerks, de ahí pasamos a Bar Moselops y ahí terminamos con Snatch, soy Rodrigo Olivares, La Grota Crossfit, así que suerte, vamos con el evento. Bar Moselops 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? ¿Haceme un favor? ¿Ves si está grabando? ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 728 ... ... ... ... ... ... ... 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 15 15 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?